yo preso no cap y ahora todo el mundo que puta mierda de intro cada vez me doy cuenta que hago peores intros es como no se que gilipollas las 12 y 1 señores estreno del coleta de bueno no se si es que en verdad le molesta que le llamemos coleta porque para algo tiene 2001 de nombre 2001 de zeta de hecho o bueno Omar pero bueno es que por algo Morat también hizo un tema llamado coleta no se caso mil espectadores esperando esta mierda a mas de uno le gustaría empezar su primer tema con tanta expectativa con tanto hype tanto espero que pues que le de duro la verdad yo lo digo en serio espero que Omar que el coleta pues llegue mínimo a lo que es Morat y Ben y tal es algo muy difícil pero bueno a ver que tal este primer tema y nada más señores dejaros like suscribiros activar la campana seguirme en instagram arroba dukiz y vamos para allá a lo que es es 20 para tu casa ya hombre increíble ya no se puede empezar mejor sufriendo en prisión dime dónde estaba era rutina constante o más recuento levanta la cama por cierto para todos los presos de la nevera muy buen gesto hay muy buen gesto tiene un poco flow benny pero con una voz más aguda no no sabía dónde estaba era prisión estaba en ingreso solo pensando el proceso muchos a mí me querían ver preso me acuerdo hasta de la bandeja de mi chabolo también de la reja o está contando un poco lo que es lo que él recuerda de ser preso y eso no que por cierto el tema se llama tercer grado que creo que es el tercer grado es como cuando ya vas a salir cuando ya casi no sé muy bien es que yo lo digo por las películas vamos a dar el tercer grado creo que ya es como no no sé la verdad me acuerdo de los funcionarios algunos con nosotros serán malos otros te hacen favores otros te joden te cundan mayores lo que más respeto ha dado ver a la gente pagando tal ego dios 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 por cierto poco se habla bueno ya lo comentado un poco al principio que a más de un artista le gustaría empezar así no más de un artista 1800 espectadores a más de uno le gustaría tener de su lado a venir al morado obviamente ayudarle y tal y a más de uno le gustaría empezar el primer tema brought by big cypher y en el videoclip iván salvador bueno es que no lo puedo hacer mal es imposible olvidados en chupanos sin familiares sin nadie a su lado mirando siempre la ventana pidiéndole a dios que saque de cana miro la luna la noche en mi almohada donde estarán mis panas en la calle echo de menos la calle echo de menos la calle dios dios esto me tiene agobiado te juro esto me tiene agobiado uno sale y el otro ha entrado yo sigo en la mierda sigo encerrado pensando solo en el puto abogado a ver si termino solo condenado si termino solo con los permisos a ver si me consigo el tercer grado no ves esto es muy de benny loco como que sabes que en algún momento va a decir tercer grado en este estribillo no sé no sé si es como estribillo tú lo sabes pero como que te lo estira y te remarca a ver si consigo el tercer grado dios voy de grado en grado a ver si consigo el puto tercer grado a ver si consigo el puto tercer grado a ver si consigo el puto tercer grado voy de grado en grado a ver si consigo el puto tercer grado me parece espectacular me parece espectacular Empezamos, voy por primero pa' ese fin de año, estaba preso mi madre llorando, pa' ser ramada mi madre rogando, dime tú que ha pasado. Lo que también me gusta mucho de Omar es que vocaliza mucho, ¿verdad? Dice las cosas muy bien, me mola eso. Mente fuerte siempre ha estado, no como otros que se han desviado, Dios siempre a mi lado, Dios siempre a mi lado, Dios siempre siempre está a mi lado, Hamdurila siempre está a mi lado. Hamdurila, no sé qué significa la verdad, igual se está cagando mi puta madre, espero que no, nunca te he hecho nada malo, nunca te he dicho nada, perdóname si es que me estás insultando. Basta. Mente fuerte siempre está a mi lado, voy de grado en grado, a ver si consigo el puto tercer grado, a ver si consigo el puto tercer grado, a ver si consigo el puto tercer grado, esto me tiene agobiado, te juro. Brutal, ¿eh? Como primer tema, sé que no es el mejor que va a hacer, eso está clarísimo, pero como primer tema es una puta locura, es una puta locura. Todo esto me tiene agobiado, uno sale y el otro ha entrado, yo sigo en la mierda, sigo encerrado, pensando solo en el puto abogado, a ver si termino solo condenado, si termino solo con los permisos. ¿Sabes? Como que te lo hace súper larga la espera de decir tercer grado, ¿sabes? Tú ya sabes que viene, pero él, no sé. Yo a ver si me consigo el tercer grado, voy de grado en grado, a ver si consigo el puto tercer grado, a ver si consigo el puto tercer grado, a ver si... 10 de 10, ¿eh? No le voy a poner el 10 porque sé que va a hacer mejores, entonces le pongo un 9, pero por no le voy a poner el 10, ¿sabes? Porque soy cabezón. ¿Tienes algún problema? Espero que no. Consigo el puto tercer grado Muy buen beat también, ¿eh? Nah, es que en verdad el tema es muy bueno. O sea, es increíble. ¿Cuántos suscriptores ha subido este cabronazo? Tenía 439 y cuando yo lo miré tenía como 60 y pico o algo así. Y no recargo esto hace unos 10 minutos. Atentos. 439. Pa' ti. Nada, señores, espero que os haya gustado. Darle laicazo, suscribiros, de la campana. Deciros que no suelo hablar así en todos los vídeos, pero es que ya es tarde. Entonces es lo que hay. Dejarme, like, suscribiros, activar la campana, seguirme en Instagram, arroba dukid. Mi nombre es Edu, nos vemos en la próxima. Peace.